¿Qué es el partido de América? Porque sabemos que hay un partido que tenemos que afrontar el viernes y pues la idea que tiene es empezar desde la base, desde la ABC, estar juntos, estar firmes y la idea que él implementa es estar en un bloque compacto y tratar de desde ahí afrontar el partido de la mejor manera. Me parece una gran iniciativa, primero que todo, la verdad, por el momento que está atravesando el equipo, pero presión, pues desde que empezó el torneo estamos con la presión, sabemos y queremos hacer la cosa bien. Entonces, por ahí va, por ahí va, yo creo que el equipo pues sabe en la situación que está ahora y queremos pues de todas todas pues poder revertirlo, queremos hacerlo lo mejor posible el viernes ahora, es lo que nos toca, lo que pasó, pues ya pasó. Alzar la cabeza y ser muy positivo, sabemos que estamos en la jornada tres, hay un partido, en la jornada cuatro, disculpe, hay un partido pendiente y sabemos que hay mucho tiempo para poder remontarlo y así lo vemos. Anímicamente, pues sí, una derrota como esa, pues siempre hay formas de perder y esa pues no es una correcta, pues nunca uno quiere perder la verdad y sí que se nos falló un poco el resultado o mucho diría yo. Bueno, pues sí, salimos muy cabreados todos, todos estuvimos silenciosos, los que tenían que hablar, hablaron y pues no, la verdad que el grupo en sí pues nos llevamos muy bien todos, sabemos y afrontamos con mucha responsabilidad lo que fue esa goleada. Con lo del tema de caballero, pues la verdad que llegamos aquí a Mazatán y nosotros pues no sabíamos qué iba a pasar, él habló con nosotros y expresó lo que sentía del partido y de cómo fue y cómo había ido, pero no sabíamos la verdad que iba a pasar hasta después por la tarde, así que fue un poco ahí, un poco raro porque no esperábamos, no esperábamos que iba a pasar, pero bueno, pasó. Ahora queda, pues levantar la cabeza, como te dije antes, estar positivo, que ahorita el viernes tenemos otro partido y queremos revertir la situación, así está todo el grupo y así queremos ir. Pues fallado, pues hemos fallado todos, yo creo que todos estamos involucrados en esto y pues también se nos han juntado y no es excusa, se nos han juntado muchas cosas, se nos han juntado muchas lesiones de jugadores que son parte, importante del equipo, eso es claro. ¿Qué podemos mejorar? Pues todo, porque la verdad que la balanza no está tan alta, hemos estado fatal, la verdad, es la verdad. Lo que sí tenemos y lo que va a nuestro favor es que el torneo está empezando todavía y podemos, pues ya el viernes si ganamos se va un poco como olvidando lo que pasó en los primeros tres partidos. Entonces, por ahí vamos, por ahí vamos, pues mejorar, todos tenemos que mejorar, eso está claro. Cada día trabajar mucho, mucho, cada cosa que por ahí nos ha faltado en estos primeros tres partidos. Y desde ahí, desde esa base, empezar a sumar, que es lo que queremos. O sea, en lo personal sí hubiera preferido que llegara el técnico que va a poner el club. O sea, pero ellos tendrán sus formas, me imagino que lo están trabajando bien, o sea, el que quieren traer, pues lo quieren traer bien, o sea, quieren hacerlo de una manera correcta, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, ahora este, vamos a agarrar esta idea y va a llegar otro y vamos a tener que agarrar otra idea. Entonces, solo por eso, no es porque sea un interinato o por otra cosa, solo es por eso, porque nos mete una información que por ahí nos vamos a sentir un poco cómodos y luego va a venir otro y otra información, más trabajo y otra cosa que, bueno, que también se entiende. Pues, a mí me gusta, a mí me gusta eso del descenso y del ascenso. O sea, yo jugué, yo jugué en cafetaleros y ganamos el ascenso y bueno, lastimosamente no se pudo, no se pudo ascender por otros temas, pero eso le da como otro toque ahí a la liga. Yo creo que le va a venir bien, yo creo, ese tema de ascenso y descenso. El tema de extranjeros, pues bueno, ellos sabrán, pues la FEMEFUS sabrá por qué lo hace o no sé si es por el tema ahora de lo que viene del mundial para que sea un poco más competitivo para la gente de aquí de México. Pues si van en esa idea, pues muy bien, al final uno tiene que aspirar a que su selección esté mucho mejor y si es por ahí, pues muy bien. Gracias.